Para terminar este bloque le vamos a pedir a la compañera Manuela Martínez que lea la intervención de los compañeros de Tabasco, de Tonosique, la 72, Centro de Apoyo a Migrantes. Y si se prepara la compañera Ñañú de la Sierra del Pueblo de Tolimán, Querétaro. Pues sí, los compañeros de Tabasco, de Tonosique no pudieron estar, de la 72, Centro de Apoyo a Migrantes, pero nos envían una carta que vamos a dar lectura y dice lo siguiente. Llegó el día, un día como otro cualquiera, flautistas, cantores, bailarines, pintores, todos nos fuimos a cambiar de casa a tiempo, porque cada catún exige su morada, su morada propia, nueva, virgen y exclusiva. ¿Por qué nos vamos? decían unos. ¿Por qué nos vamos? decían otros. Por el maíz respondían unos, por las guerras respondían otros. Yo sabía por qué y lo callaba. Lloré al dejar mi ciudad, pero había que dejarla, porque había llegado el catún de la repetición de los desastres, del libro de los libros del Chilambalam, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a las y los participantes en la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso. Mi nombre es Tomás González Castillo, soy fraile franciscano y ahora sirvo a las personas extranjeras expulsadas de su país por diversos motivos, la mayoría de Centroamérica. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver este grupo con el tema que nos ocupa en esta cátedra? ¿Cómo podemos relacionar la lucha de las personas migrantes con la lucha de nuestros pueblos originarios? Creo que tenemos mucha relación y la lucha permanente de los pueblos indígenas de México tiene que compartir la lucha de los pueblos que permanentemente inician un éxodo, expulsados contra su voluntad de sus países de origen por un sistema que no los soporta. La mayoría de las y los migrantes en México, Centroamérica y cualquier parte del mundo no deciden salir, son expulsados, pues de origen hay una violencia estructural, económica, política o ideológica que los obliga a dejar sus lugares. Hablamos entonces de la migración violenta forzada, pues sus derechos fundamentales les son negados. Aquí empieza el exterminio. El Estado es responsable de esta violencia deshumanizante. México es un país donde hasta los expresidentes de la República tienen que emigrar, solo que su migración de ellos es muy diferente a la migración de nuestros pueblos. México es el país más expulsor del planeta. Solo en Estados Unidos hay entre 6 y 7 millones de mexicanos indocumentados, esperando las bondades de la anunciada reforma migratoria de Obama. La mayoría de los que estamos aquí tenemos que emigrar a otro lugar por razones de trabajo, estudio, desplazamiento, persecución, etc. Todas y todos llevamos muy dentro lo que significa emigrar. En los últimos 13 años han sucedido en México las peores masacres que en la historia de la humanidad y que se han cometido en contra de las personas migrantes. Secuestros, desapariciones forzadas, clandestinas y muertes. México es conocido ya a nivel internacional como el cementerio de los migrantes centroamericanos. Estados Unidos levanta los muros y México cava las fosas para inhibir la migración en esta región del mundo. La política del Estado mexicano en torno a la migración es la misma que tiene con los pueblos indígenas. Políticas que podemos resumir en una sola palabra, exterminio. Sí, México no tiene una política migratoria autónoma. En este tema, como en muchos otros, obedece las políticas dedicadas por el gobierno de Estados Unidos. Política inmoral e hipócrita. Pues cuando los intereses de ese país así lo dictan, abre las puertas para que los latinoamericanos ofrezcan su mano de obra por de más barata. Y cuando la ley de oferta y la demanda lo dicta, entonces se sellan las fronteras y se criminaliza a los trabajadores internacionales, negándoles el paso. El Estado mexicano además traiciona a sus migrantes, pues las remesas que ellos mandan por mucho tiempo han sido el pilar de la economía mexicana. El gobierno, el mal gobierno, como ustedes, las y los zapatistas nos enseñaron a decir, ha reactivado la guerra en contra no sólo de los pueblos originarios, sino en contra de todos aquellos grupos vulnerables que aparentemente no producen. Y uno de estos grupos es la población migrante. Nuestro país se ha convertido en la garita de detención más grande del mundo. Nuestro país es todo una frontera, un muro de contención y al mismo tiempo es una catapulta de seres humanos hacia el norte. Hermanas, hermanos del Congreso Nacional Indígena y participantes de esta cátedra. Les invito a mirar también el dolor de miles de seres humanos que han salido de sus lugares de origen, con sólo el bendito sueño de tener una vida mejor. Les invito también a unir su causa a nuestra causa, que finalmente es la causa de toda la humanidad. El poder lograr un mundo donde quepan muchos mundos. San Cristóbal de las Casas, 18 de agosto del 2013. Para terminar este bloque, vamos a dar la palabra a la compañera Joaquina Reséndiz, del pueblo Ñañú, de Tolimán, Querétaro. Y después, enseguida, viene la comida. Como no nos dio tiempo de terminar este tercer bloque, vamos a dejar tres participaciones pendientes para después de la comida. Y les vamos a pedir, por favor, que vean. Se preparen, pues, para que estén puntuales.